Han intentado matar a Trump mientras jugaba al golf. Yo no sé cómo es posible que una persona entre en el campo de golf donde juega este señor y que no lo detectaran, igual que pasó cuando le metieron un tiro en la oreja. Yo creo que hay fallas en el equipo de seguridad de Trump, no lo puedo entender. Es más difícil entrar en cualquier administración, en cualquier edificio de la administración pública en España que acercarse a un presidente de Estados Unidos. Yo no lo entiendo, explíquenmelo ustedes, por suerte no le ha hecho nada, han detenido al señor y bueno, están en plena campaña electoral Kamala Harris y el presidente Trump. Veremos a ver qué es lo que pasa. Hace apenas tres horas, y esto nos concierne a nosotros, Pedro Sánchez nos ha amenazado. En concreto ha amenazado a los medios de comunicación, a la libertad de prensa y lo ha hecho de esta manera. Recuerden que mañana se va a votar el plan de regeneración democrática en el Congreso de los Diputados. El PP dice que ni de coña va a apoyar esto. Espero que no haga lo mismo que pasó la semana pasada cuando votaron a favor de crear una comisión para investigar los delitos de odio. Vamos a escuchar a nuestro amado presidente del gobierno. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Ven cómo utiliza Europa. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es la forma de hablar, ya me entendéis. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel. Yo voy a dejarme la piel para que la Agenda de Progreso siga avanzando. Agenda 2030. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas. El que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. Y como presidente del Gobierno os garantizo que el Ejecutivo va a trabajar con la Unión Europea, con todos los gobiernos de los Estados miembros, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales, para tejer los acuerdos. También con los grupos parlamentarios. Y también con todos los territorios. Porque una vez superado el periodo electoral, hemos tenido cuatro elecciones en estos últimos seis meses, Entonces, yo creo que es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, ¿verdad, vicepresidenta? Vamos a hacerlo. Mi mano está tendida. La puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Entonces, hay que leer entre líneas. Dice que hay gobierno para rato y que, por tanto, hay que adoptar medidas. Hay que adoptar medidas. Dense cuenta que Pedro Sánchez cambia de opinión cada dos por tres, pero es muy firme en las decisiones que tienen que ver con su mandato. Ahora mismo está empeñado en tocar los medios de comunicación. Ya ha puesto a Broncano en Televisión Española con el dinero de todos. Y a Cascajosa, al frente de Radio Televisión Española. Y ahora lo que toca es intentar aplicar la censura a los medios de comunicación que informan y dan detalles. Yo quiero pensar, por ejemplo, en el confidencial, en aquellos medios de comunicación que de repente cuentan de objective, cuentan que la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada, que su hermano tuvo un puesto de trabajo creado a ZOC para él y que está tributando fuera de España. Y, claro, ponerle nombre y apellidos, es decir, señalar públicamente a las asociaciones que colaboran con la ultraderecha, como por ejemplo Manos Limpias. Que yo no voy a defender a Manos Limpias, pero es que parece que queda muy lejos el hecho de que Manos Limpias fue la asociación que sentó a la infanta frente a un juez. Parece que eso nos queda muy lejos. Eso no era de la extrema izquierda. En aquel momento Manos Limpias era de la extrema izquierda. Dice así su tuit. En España la democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas. No. Hay que cambiarlo de democracia. Hay que saber leer entre líneas. A Pedro Sánchez le importa un bledo la democracia porque él no está ahí como presidente democráticamente elegido por los españoles. Está ahí como presidente porque rigen unas reglas del juego donde hay que tener mayoría parlamentaria para gobernar, pero él no ganó democráticamente. Él quedó en segundo lugar. Entonces, en España lo que está siendo asediado es tu culo que está en la poltrona pegado con pegamento. Ese es el problema para ti, no la democracia. Por eso mañana, aquí está la amenaza, el Consejo de Ministros aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Un plan que emana de nuestra Constitución y de medidas aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeos. Más transparencia, más pluralidad y más garantías. Le dice profesor secundario, más censura, más dictadura. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? El presidente del gobierno está claro que ha amenazado con quitarle financiación a los medios de comunicación que no digan que el presidente del gobierno tiene razón cada vez que cambia de opinión. Esa es la realidad. No admite críticas, porque no tiene autocrítica. Eso es para empezar. No tiene autocrítica. Él dice hoy una cosa, mañana dice lo contrario y lo segundo es lo válido. Y lo que diga mañana, igual. Y el resto le van a apoyar. Porque al final, si no gobierna el PSOE, si no gobierna el PSOE el resto de partidos pequeños, no tienen trocito del pastel. No tienen trocito del pastel. Porque si un partido político gana con mayoría absoluta o gana con una diferencia notable, no va a necesitar del apoyo del resto para gobernar. Puedo gobernar el solitario. Y eso no les interesa a los políticos. Cada vez hay más funcionarios en este país. Cada vez hay más personas que dependen de papá Estado. Y eso es una ventaja para el felón. Cada vez hay personas que dependen más de una ayuda, de una ventaja a la hora de obtener un puesto de trabajo. Cada vez hay más personas mamando de la teta del Estado. Y eso es lo que le interesa a Pedro Sánchez. Y por supuesto, no le interesa que los medios de comunicación cuenten lo que está pasando. Le van a retirar financiación. Luego dice, no, es que más pluralidad. Más pluralidad, ¿qué? Más pluralidad es que tú mandes más en todos los medios de comunicación. Que no haya prensa libre. Quitar acreditaciones a periodistas. Porque van a hacer preguntas incómodas. Y los políticos no van a responder esas preguntas incómodas. Solo el relato establecido. Solo un único relato. Y es que el presidente del gobierno lo está haciendo muy bien. ¿Se acuerdan de la última vez que compareció Pedro Sánchez? Y en lugar de responder a las preguntas que tenían que ver con su mujer. Con la declaración ante el juez Juan Carlos Peinado. Que por cierto, no es el caso Juan Carlos Peinado. Es el caso Begoña Gómez. Lo que hizo fue hacer una campaña publicitaria al inicio de su intervención. Diciendo lo bueno que era el Partido Socialista. ¿Dónde está la leyela? ¿Dónde están los presupuestos generales del Estado? ¿Dónde están? ¿Dónde está la inversión en vivienda? ¿Dónde están? No hay nada de eso. Hay puestos de trabajo para los inmigrantes. No hay nada de eso. Hay una ley para amnistiar a los políticos. Hay una reforma del Código Penal para que los políticos que se llevan el dinero para otros fines distintos a los establecidos no sea considerado delito. Modificación del delito de malversación. Eliminar el delito de sedición. Solo gobierna para sí mismo este hombre. No gobierna para nosotros. Y ahora lo que toca es el poder mediático. Tocar a los medios de comunicación. A ver qué ramera se vende antes. A ver quién está dispuesto a trabajar sin financiación pública. Solo a costa de los lectores. ¿Habrá algún medio? Veremos a ver. Porque viendo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que yo, a Vito Quiles, no le conozco. No lo conozco a ese chaval. No sé si está siendo utilizado o no, pero yo lo que sé es que hace preguntas incómodas que los políticos deberían de contestar. Para eso les pagamos. Y yo defendería lo mismo que lo hiciera alguien que fuera afín a la extrema izquierda e hiciera preguntas incómodas. Yo quiero que los políticos se encuentren incómodos. Precisamente para que hagan bien su trabajo. Que esto no sea solo un win-win, ganar ellos. Y el resto, bueno, a callarnos la boca. Y lo siguiente, o sea, no me canso de decirlo. Lo siguiente somos nosotros. Me va a tocar abrirme Telegram. Que por lo visto y de momento, no he mirado a ver qué es lo que pasó con el director de Telegram, que saben ustedes que le detuvieron por no filtrar, por no dar datos sobre sus clientes. Pero yo creo que los siguientes somos nosotros porque somos un grano de arena en un zapato. Para Pedro Sánchez, por no decir algo peor, pues estamos aquí todos los días diciendo una cosa, comentando a las noticias de actualidad. Porque una cosa es lo que cuentan los medios de comunicación y otra cosa es el análisis que podemos hacer cada uno de nosotros. El mío no tiene por qué ser el mejor. Pero yo creía que vivía en un país donde existía la libertad de expresión. Donde yo podía decir, bueno, pues a mí esto me parece una estrategia para conseguir esto. Creía que vivía en un país así. Pero para Pedro Sánchez eso no es beneficioso. Porque juzgar que él quizás no lo está haciendo bien, entiéndase la ironía, pues no le gusta el felón. Tiene que ser lo que él diga. Y que todos vayamos cambiando de opinión al mismo tiempo. Decía el presidente del gobierno, ¿verdad? María Jesús Montero. Y ya sentía con la cabeza, claro que sí. Claro que sí, ¿dónde nos va a llevar este hombre? Yo creo que lo estamos viendo. Yo creo que el que no tenga ese contacto directo con la realidad, una de dos, o está chupando del bote, o directamente es mala persona y considera que la política es como un partido de fútbol donde ganan unos y pierden otros. Cuando se olvida, la persona que vota al Partido Socialista y a la extrema izquierda de este país, se olvida de una cosa, que aunque no sea rico, que aunque no tenga dinero, aunque sea un trabajador por cuenta ajena, que a día de hoy viven mejor que los trabajadores por cuenta propia, dicho sea de paso, cuando todo esto caiga, cuando todo esto caiga, ellos van a ser los primeros en caer. Cuando la inmigración sea más insostenible de lo que ya es, quien lo va a sufrir mayoritariamente va a ser el que viva en un barrio humilde como yo. No va a ser el que viva en el centro de la ciudad. No va a ser el rico que tiene un Lamborghini porque ese ya no estará en España. Nos quedaremos nosotros. Cuando atacamos y mordemos la mano que nos da de comer, que son los empresarios, que son los que tienen dinero, algunos de ellos que vienen de cuna y otros que se han forjado un futuro a costa de trabajar muy duro. Pero cuando muerdes la mano que te da de comer, te quedas sin comida y te quedas sin mano porque las personas que mueven muchísimo dinero en este país y no son los políticos, créanme, les robas una vez, pero no les robas dos porque tienen la capacidad económica de largarse. Una persona como yo, que vivo bien, no me puedo quejar, soy una persona autónoma, que tengo mi trabajo, que me va bien, pero yo no me puedo ir de aquí. A mí me puedes sangrar a impuestos, pero llegará un momento en el que yo no pueda pagar y haré todo lo posible ponerme de España. Por supuesto, si la cosa sigue así, yo me tendré que ir de España, no me va a quedar otra opción. Pero claro, si me atacas, yo al final me tendré que quedar aquí porque soy una persona de clase media. Pero habrá gente, que es a los que nos ataca mayormente, es a los pobres. Pedro Sánchez, a los ricos les ataca, pero los ricos, como les digo, roba una, pero no roba dos. Eso se van. Los que ganan millones, que son youtubers, ¿dónde están? Fuera en Andorra. Fuera. Los empresarios que tienen millones y pierden aquí en España, ¿dónde se van? A buscar un mercado libre. No se quedará en España. Un inversor que tenga posibilidad, pues perderá dinero. Pero los que somos como yo, ¿qué hacemos? Quedarte aquí a aguantar el tirón. Aguantar el tirón hasta que sea la cosa insostenible y digas, bueno, pues para perder dinero aquí y estar mal, pues veré a ver dónde puedo empezar de cero. Es de quienes se aprovecha, Pedro Sánchez. Y es lo que pasa siempre que gobierna el Partido Socialista, que deja al país en ruinas, llega a la derecha, lo levanta un poco y otra vez a caer en la misma, en el mismo cuento de que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Y así estamos. Y ahora veremos a ver qué es lo que pasa mañana. Yo creo que el Partido Popular, espero que no vote a favor, pero vamos, casi con total seguridad que los demás van a votar a favor. No sé, a lo mejor Junts sorprende, me extrañaría. Yo creo que van a votar todos a que sí con este plan de regeneración democrática. ¿Qué es lo que van a votar? Censura. ¿Sabemos la letra pequeña aparte de la financiación? No sabemos nada. No sabemos nada. Y a esto le llaman democracia, señores. Por y para ellos. En fin, lo voy a dejar aquí mañana. Esta semana va a venir intensita. Lo voy a dejar aquí. Recuerden que tienen en el canal secundario un vídeo que no tiene nada que ver con política. Es un vídeo comentando un vídeo, valga la redundancia, que se ha hecho viral este fin de semana. Este vídeo lo subiré. Yo creo que voy a intentar subir todas las tardes un vídeo para que el canal se mueva un poquito más y a ver si con suerte llegamos al medio millón de seguidores. Y nada más. Lo dejo aquí. Gracias por verme. Denle me gusta al vídeo. Compártanlo. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.